Bienvenida a su nuevo trabajo. Muchísimas gracias. Espero se lleve bien con los empleados que están ahí. Claro que sí, yo voy a poner mi mayor esfuerzo para hacer las cosas bien y para hacer mi trabajo. Y luego espero todo lo mejor de usted. Claro que sí, así será. Bueno. Disculpe. Sí, bien. ¿Usted qué hace acá? Soy la nueva empleada. ¿La nueva empleada? Sí, mucho gusto, mi nombre es Janet. Ah, sí, estamos bien. Y voy a estar trabajando aquí. ¿En serio o está bromeando? Es en serio, voy a trabajar aquí. Pues a simple vista se nota la poca experiencia que tiene para este trabajo. Mmm, pues ya he trabajado en otras empresas y... Me imagino, con el estilo que tiene, me imagino las empresas que debió trabajar. Por lo menos vista sea adecuado para venir acá, con relojes baratos. ¿Qué tiene mi reloj? Pues... Lo importante es que me sirva para ver la hora. De ahí, el precio pienso que es lo de menos. Pues, por si no sabe, la apariencia es algo que... es fundamental aquí en el trabajo. Y... por lo visto usted ni para vestirse tiene estilo. ¿Pero siquiera sabe lo que está haciendo? Sí, por eso me contrataron. Mmm, sí. ¿O será de que usted se convenció al jefe de otra manera, en la que él tal vez sí pudiera agradarle? Porque de aquí, por lo contrario, legalmente no creo que haya aprobado para trabajar acá. Hola, buenos días. Buenos días. Usted es Claudia. Sí. Mucho gusto. Yo soy Janet. Gracias. Mucho gusto. Soy la nueva empleada de este lugar. La nueva papelera, querrás decir. Veo que ya la conoces. Ay, no sé cómo contrataron a esta persona, sinceramente. Así que, yo mejor te aconsejo que no te juntes con gente de esta clase. Digo, por si no querés tener molestias con el jefe. No se preocupen, no le va a caso. No pasa nada. Mire, el jefe me pidió que le trajera esos papeles. Oh, se me cayó. ¿Puede ser el favor de recogerlo? Me da gusto que usted esté trabajando aquí, porque anteriormente solo tenía compañeros de trabajo varones. Y por lo que pasó hace rato, no se preocupe él, así es. Yo a él ni le hago caso, porque incluso cuando yo empecé a trabajar así me trataba. No, y es mejor no hacerle caso a ese tipo de personas, ya. Ya igual, como dice usted, se va a ir adaptando ya que trabajemos juntos y... Así es. Pero yo igual ya me tengo que ir a trabajar. Hasta se me había olvidado por estar platicando con usted. Bye. Con permiso, su propio. Yo veo que está conociendo más con los empleados. Sí, ya me estoy adaptando un poquito más y... De hecho, hasta en el trabajo me estoy poniendo más al día. Sí, qué bueno. ¿Y con el trabajo cómo va? ¿Todo bien? Sí, hasta el momento todo bien. Igual, si tengo alguna duda puedo preguntarle a ellos. Eso es lo importante, el compañerismo. Bueno, entonces vamos a presentarla de una forma más legal, más formal. ¿Te parece? Sí, sí. Se lo guardo así. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Y usted? ¿Qué tal? Aquí visitándote siempre. Bueno. Me imagino que su visita es para algo porque no viene todo el tiempo aquí. Sí, en este momento me presento a ella la nueva jefa del trabajo aquí, en la oficina. ¿La nueva jefa? Así es. Espero llevarme muy bien y pues podamos trabajar juntos. Yo ya estuve platicando con ella y me parece que es una buena persona para el campo que le va. Gracias. Tiene cualidades y mucho talento ella para llevar adelante ese trabajo. Sí, hace rato me di cuenta de eso. Entonces esa es la noticia, les dejo porque voy a trabajar en unos asuntos con ella. Bueno, está bien. Bueno, pues. Tenga un buen día entonces. Gracias igual. Bueno. Permiso. Pase. La nueva jefa. Y mira, vos tan mal que la estuviste tratando. Por eso a veces es mejor no hablar.